Cantar la Jota es un orgullo, compartirla una ilusión y vivirla es un honor. Al que es Navarro, de pronto le hace despertar, cuando la Jota se oye de noche en la calle. Al que es Navarro, de pronto le hace despertar, porque la Jota se oye y será siempre brava. La más valiente Navarra, que verá y leal. La más valiente Navarra, que verá y leal. Cuando la Jota se oye de noche en la calle. La más valiente Navarra, que verá y leal. La más valiente Navarra, que verá y leal.